Declan, por favor, traté con superhéroes, canté, bailé. No tienes que... sentirte molesto. Pero me siento ruñón porque es mi manta favorita. Y no quiero cantar ni bailar. ¡Wosh! Declan, Lu, ¿quieren jugar conmigo unas carreras? ¡No! ¡Quiero estar molesto! Muy bien. ¿Dejas que Declan siga molesto? Así está bien por ahora. ¡Wosh! ¿Así está bien ahora? Hola, Declan. Hola, Lu. Barnaby dice que te dejará ser ruñón. Está bien. Y yo haré lo mismo. Muy bien. Bueno. ¡Wosh! 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 Lu, ¿unas carreras? ¡Sí! ¿Declan aún está molesto? Sí, así es. Le daremos espacio para que sienta su enojo. Gracias. ¿Qué tal si Barnaby y yo jugamos carreras aquí? Declan, no evitaré que estés molesto, pero estaré muy cerca de ti. Yo también. Está bien. Está bien. Está bien. Me gusta que jueguen cerca de mí. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos, Lu! ¡En tus marcas listas, fuera! Los sentimientos están siempre en ti. Puedes llorar o reír, estar bien o mal. Están en tu interior. Puedes sentirte un poco más. Sentirte un poco más. ¡Feliz! Sentirte un poco más. ¡Sentir! Sentir lo que te hace feliz. Puedes sentirte un poco más. Sentirte un poco más. Sentirte un poco más. Sentir. 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 Sentir.